...en cada aspecto de la vida, como lo son el trabajo de educación, de vivienda, de igualdad y de salud. Muchos esperamos que se pasa a un lado mediante de la América, en el área de una sociedad más justa, en el área de la sociedad para todos. Al mismo tiempo, voy a comenzar con los grandes personajes como... ...cuando de la saga son... ...con la lista de las cosas de ahí, que estamos presentando todos los grandes comentarios... ...y lo que hace es que puedan... ...reprendernos nuestra vocación de votar, donde le abrimos las fuerzas, como lo hizo, ...y los nuevos hóspedes de México, hasta, sobre todo, somos un saludo de la fuerza, ...nuestro hermano de la Ciudad de América, pero en esta vocación de votar, ...es que vivimos a todo el país, tenemos una gran vocación de ser un pueblo hospitalario, ...y poder dar cuenta de él, también, porque... ...que tenemos una semana que tenemos acá, a la de Calde de Álvarez, de Nueva York, ...una gran ciudad de la ciudad, y nosotros le tenemos que tener un gran respeto, ...porque es algo que se me hubiera dado en muchos poblanos y desiguales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!